Un saludo tengan todos amiguitos de RETEN Andamos a la pam, 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 pam Prendía, andamos más que vende Andamos en todo lo que te gusta Ladies and gentlemen 772 goles Si, pero no Porque la Juventus prácticamente está en cuarto lugar A un punti... A nada, a nada de bajar al quinto lugar Y perderse la Champions El año que viene, esto es bueno para Cristiano Si, vamos allá con el video Bueno señoras y señores Un partido de la Juventus bien Bendecidamente, mal, desbendecido Completo, partido hecho polvo Partido malo Mala alineación, así salió La Juventus del gran pillo Para que la gente después diga que Cristiano Ronaldo hace mal A la Juventus, ay que gente más mala El partido quedó 2-2 Con gol de Cristiano Ronaldo Y de Chiesa, y así Nada más y nada menos salió la Juventus Y así salió la Juventus de Turismo Mira tú, celebramos hoy un cumpleaños Porque Cristiano salió el mejor de la Juventus hoy Al fin ven su trabajo, loco 8.5 para Cristiano Hoy Morales estuvo pésimo No es para tener un 7, pero bueno Salió algo así Con el Chesni, pésimo Con Sandro, más o menos Con Chiellini, malito Delay, normalito Cuadrado, bastante bien De los rescatables Chiesa, bastante bien Betancourt, lo mismo de siempre Danilo, lo mismo de siempre Kulusecki es el peor jugador que he visto yo en mi vida en la Juventus Así de simple El peor jugador que he visto en la Juventus En mi vida es este hombre Y todos los días este tipo juega ¿Sabe Dios por qué? ¿Por qué jugará? ¿Tendrá amores con Pirlo Kulusecki? ¿Serán vecinos? ¿O el consorte de Kulusecki como único novio de la mandada hija? Algo pasa Algo pasa con el gran Kulusecki Y arriba Morales que tuvo un partidito malito Y Don Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro Que desde un principio trataba de intentarlo Con tiros a puerta de lejos Tuvo un cabezazo bueno que la paró el portero Jugando en el medio Iba hasta el medio campo a recoger la pelota Regateó a Por lo menos yo conté 5 Regate o 6 Ahora nosotros entramos aquí a A SofaScore Cristiano en la Juventus 6.8 Uno de los peores Según SofaScore Uno de los peores Y Kulusecki 6.4 Es decir, por arriba él estuvo a Pablo Morata Que jugó una mierda Por arriba de Rotary Ligo Betancourt Que esa que Todo el mundo por arriba de Cristiano Bueno, que hizo Cristiano Ronaldo para merecer esto Bueno, hizo un gol 3 tiros a puerta 3 a puerta 2 bloqueados 6 dribbling de 3 6 dribbling de 3 Aquí vamos a hacerle Captures para que la vean Que la gente vean La gente que estuvieron en live Saben que yo estaba contando Menos 4 o 5 Regates Completados de Cristiano Ronaldo Aquí le ponen 6 de 3 Grandes chances 3 Y por supuesto Pases claves No sé 4 No sé dónde se aumentan eso esta gente Pero bueno Ahí está Así está mi gente Ya saben con las paginitas estas Son mediocres 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 Muy mediocres Señoras y señores Cristiano Ronaldo de Santo Javier Llega a 772 goles Está solamente ¿A cuánto? A 5 goles De meter el 7-7-7 Tendremos día especial aquí Tendremos visto todos los goles De Cristiano Ronaldo En vivo A lo mejor Por aquí o por otro canal Porque no me arriesgo mucho Por el copyright Pero bueno Tendremos día especial Con Cristiano Ronaldo 7-7-7 Le quedan solamente 5 golitos Que los va a hacer en esta temporada Y así está la tabla de goleadores De la Serie A Bueno así está la Serie A Ahora mismo está ganando el Inter Y por lo que veo Va a ganar el Inter Así está la Serie A Mi gente La tabla de goleadores Cristiano Ronaldo 24 Y después le sigue Lukaku Con 20 Tiene 19 ahí Porque ahora mismo Está jugando No le están contando El gol de ahora Pero tiene 20 golitos Compañero Lukaku Después le sigue Muriel Y compañía Cristiano Ronaldo Puede llegar ahora La gente se pregunta Vamos a llegar a la bota de oro Ahora pero primero Vamos a ver como está La tablita de esta gente Así está mi hermano El Inter del Mil Está jugando ahora mismo Está ganando una 0 Lo más probable es que gane Contra el Bologna Pero bueno La Serie A La Serie A Hoy estuvo loca El Milan empató El Inter tiene 68 puntos El Milan 60 El Atalanta 58 Y la Juventus Y el Napoli 56 Que se van a ver las caras El próximo miércoles Los próximos partidos De la Juve Con Cristiano La Juve prácticamente Ya no va a poder Quedar el título Ya lo perdieron hace rato Pues bueno Por lo menos A ver si se salvan Y llegan a la Champions Por mí Que no se salven Que se queden A las puertas de la Champions Que se queden Sin clasificar la Champions Y que Cristiano Se tenga que ir Obligatoriamente Pero ya Pero más que decidido Yo creo que después El partido de hoy Desde ayer pasado Cristiano tiene más que decidido Se va de la Juventus Pero bueno Aquí están los próximos partidos Contra el Napoli Que le tienen discutiendo El tercer cuarto puesto Después viene contra el Genoa Que no está fácil Después viene contra el Atalanta Leerla del Rache Después suaviza un poco Parma Fiorentina Udinense Y después vuelve contra el Milan Mi gente La Juventus Está siendo Pero Pero uno de los peores equipos Ahora mismo De la Serie A En juego Están pésimamente mal Tienen un mediocampo Muy malo No entiendo Si está Ramsey disponible Cómo se le ocurre Papá Esto no es problema De los jugadores Tampoco Solo Esto es el entrenador Malísimo que tienen Es que es muy malo El entrenador Es muy malo Con Muy Como un Vas a poner Por arriba de Ramsey A un tipo Que es lateral derecho Y es defensa Como Danilo Cómo va a poner A Kulusecki Por arriba de Bernadette O de Ramsey Yo no sé A que está jugando Pirlo Pirlo quiere Que descienda La Juventus Parece No sé Lo que está haciendo Es un tipo Que tenían que haberlo Votado desde enero Desde enero Ya amigo Desde enero Usted no sirve Mejor vamos a ir A la Champions Con otra gente Y tienen que buscar Un técnico top Y no lo quisieron buscar Mira el Chelsea Que bien está Porque cambiaron De técnico a tiempo Inteligencia Mi hermano El Chelsea está En octava final En cuarta final De la Champions Inteligencia Ese mismo técnico Tenías que haberle metido Tú para adentro Bobiando Está en la directiva La Juventus Por eso Cristiano Debe irse Pirlo A lo mejor no continúa Pero conociendo No sé lo que pase Mi gente No sé lo que pase Con la Juventus Pero lo más probable Es que Cristiano Deje la Juventus Pues bueno A mí no me importa Nada de eso Yo lo que estoy celebrando Son los 772 Goles de Cristiano Ronaldo La tabla está Más que bendecida ¿Para qué la voy a enseñar? Así está La bota de oro Mi gente La bota de oro Está el compañero Robert Lewandowski ¿Qué pasó con Robert Lewandowski? Se lesionó Tiene cuatro semanas De baja Se pierde casi Hasta los últimos Partidos de liga A lo mejor Se pierde La Champions Entera A lo mejor Vuelve cuando le quedan Dos jornadas A la Bundesliga Y puede meter 35 Puede meter al menos 37 goles Cristiano está atrás Con 24 Está a 11 Y Messi está con 23 Está a 12 Vamos a ver Messi Que hace el próximo fin de semana Si el próximo fin de semana Messi me deja triste Se mete por la pelea Si no marca Se le jode la pampara Y después le sigue Andres Silva Erling Haaland Caspé con 21 Jen Moreno Con 19 Luis Suárez Con 19 Romero Lucas Con 19 Y ya Y la pampara prendida Así está la bota de oro Mi gente Hay posibilidades para Cristiano La bota de oro Viendo esta Juventus Por supuesto que no Cristiano para llegar A meter 11 goles En los próximos 11 No llega A Cristiano le quedan Aproximadamente Les voy a decir A Cristiano le quedan 10 partidazos A Messi le quedan 10 partidazos A cuántos goles está A 11 Tiene que meter un gol Por partido Para llegar a la bota de oro De Lewandowski A Bayern le quedan 7 Partidos para jugar Es decir Lewandowski se va a perder La ida y la vuelta Y volverá a lo mejor Para los últimos Tres partidos De la Bundesliga Yo creo Y sigo pensando Que desde hoy A no ser que Messi Meta Hartrío El próximo partido Y Cristiano Meta Hartrío El próximo partido La bota de oro Es Lewandowski Seguro Tiene mucha diferencia Ahora mismo Bueno mi gente Así está la lista De los máximos goleadores De la historia Aquí siempre lo vamos a contar Y siempre vamos a estar Con la lista actualizada Así está la lista Mis hermanos Cristiano Ronaldo Con 772 goles Después le sigue Los mismos tipos De toda la vida Allá abajo Y Messi está En el quinto lugar Con 732 goles La gente siempre se pregunta Messi tiene menos temporada Y menos partido Messi tiene más Messi va a alcanzarlo Como único Messi lo alcanza Lo he repetido 30 veces En los videos Como único Messi alcanza Cristiano Ronaldo Es que Cristiano se lesione mañana Y se pierda Y ya se retire Se lesione de gravedad Una rodilla Partida completa Y se retire mañana Si no Cristiano se va a retirar Con 41 años Y Messi no va a aguantar Hasta los 40 Va a retirarse a los 38 37 O 36 Así que tienen que tener En cuenta eso El día que se retiren Cuando se retiren Ahí yo te digo Si lo puede alcanzar Igual igual Cristiano se retira Con 40 años Messi tiene 38 Y va a seguir jugando Dos años más ¿Tú crees que Messi Con 38 años Va a meter todos los goles Que tiene que meter Los 40 goles de diferencia En dos temporadas Eso lo puede hacer Ahora que está joven Entre comillas Que tiene todavía fútbol Está en un equipo de élite Pero si que hacerlo Con 40 años Es difícil Igual igual Cristiano va a seguir Metiendo goles Hoy por hoy Cristiano tiene más goles Que Messi Con 36 años Y Messi con 33 Comparen Eso es lo que tienen que ver Comparar ahí ¿Qué edad tiene Messi? 33 Cuando Cristiano Dije 33 ¿Qué estaba haciendo? Esto Cuando Messi llega a 36 ¿Va a estar al mismo ritmo Que estaba Cristiano? Por eso la sacaba ventaja Porque Messi tenía ventaja Sobre Cristiano al principio Lo que no es De cuenta de eso Si quieres que te dé un día La estadística ¿Quién empezó primero? ¿Quién es? Las barritas que hay por ahí Déjamelo llevado a los videos También mi gente Hoy se conmemora Hoy se conmemora Esta belleza Un día como hoy Cristiano Ronaldo Impactó al mundo Y metió Esta super chilena Y partió La vida Y cayó Todas las bocas A vida Y por haber Por primera vez En su vida Mete una chilena válida Porque las otras Se la anularon Pero esta es la primera Chilena de Cristiano Y única no Porque con Portugal Tiene otra Chilena perfecta Esta Un día como hoy Mi gente Cristiano Ronaldo Se le va al cielo De Turín Donde juega hoy Y le metió Búmbata A Buffon Y ganamos La décimo Tercera Champion Después en la final Que grande También Deporte lo menciona Lo menciona Go.com En peligro de extinción Está la Juventus Cristiano puede dejar La Juventus Y la Juventus Puede quedarse Fuera de Champion Ahí si le va a costar Rematar y seguir Pillo debería ser Destituido Hoy mismo Para ver si pueden Salvar la temporada Pero la divertida La Juventus Está mal Cristiano tiene que ver Abrirlo Por eso decirlo ¿Por qué no hacen esto? Este tipo no sabe De fútbol Pues no sabe Un video entre la felicidad Y la amargura También en Madrid Ganó hoy Quería retocarlo también Madrid ganó hoy 2 a 0 Con gol de Benzema Y gol de Asensio Un partido Que lo vi bien A Madrid Entre comillas Porque se jugó bien Una alineación nueva Está copiando a Koeman Zidane Con línea de 3 Y con 5 en medio Y arriba el compañero Benzema Y Asensio Inflando ahí Isco como siempre Perdido Marcelo me gustó mucho Demasiado Y Madrid es un fucking crack Madrid está para todos los terrenos Madrid está a la misma sangre Cristiano Sigue a la banda A la bambola Ahora mismo Se va a jugar la final De la Copa del Rey No sé si ponerla No lo voy a poner nada No estoy por la Copa del Rey Esa fea La otra Copa del Rey Porque después así la pondré Así que mi gente Espero que todos Estaban felitos Estaban tranquilos Con este partido La Juventus Espero que se hayan disfrutado El gol de Cristiano Como lo disfruté yo Ahorita les dejo mi reacción Un gol súper extraño Que no sabía si le iban a dar o no Pero bueno Gracias por estar aquí mi gente Recuerda de suscribirte Le like Rompe la campana Mi hermano Siempre rompela Siempre rompela Y recuerda siempre Ahí abajo Que abajo están los links Ahí abajo están las membresías Ahí abajo están las redes sociales Y la página web actualizada Con los datos de Cristiano actualizados Así que mi hermano Date un abrazo por la calle Bu Bye Si te preguntan por el rey Dile que es el Missy Champion Cristiano Ronaldo Siempre ya no te metes un chileazo Cristiano Ronaldo